Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje con unos colores que la verdad a mí me fascinan, así que espero que ustedes también y si quieres ver cómo recrearlo, solo sigue viendo. Empezamos haciéndonos nuestras cejitas como a nosotros más nos guste, luego aplicamos una base para las sombras o como yo un corrector y vamos a aplicar un color lila en todo el párpado para sellar el corrector. Yo estoy utilizando la paleta de Anastasia Beverly Hills, la Mother Renaissance, pero si tú no tienes esta paleta pues utiliza cualquier otra que tenga un color lilita. Luego tomamos un color como rojo vino o rojo ladrillo y lo aplicamos en la parte exterior de nuestro párpado en forma diagonal como pueden darse cuenta y luego la vamos a difuminar por todo el párpado tratando de que se borre un poquito la línea para que no quede muy marcado. Luego tomamos un tono café y lo vamos a estar aplicando más en la orilla como si fuese la colita de un delineado de gato. La aplicamos de forma diagonal y luego vamos a seguir difuminando para que estos dos colores se entremezclen. Las brochas que tienen los pelitos bastante sueltos son buenísimas para el difuminado y si notas que los colores de las sombras se bajaron un poquito y quieres tenerlos más intensos lo único que tienes que hacer es reaplicar sombra y seguir difuminando. La verdad es que estos colores a mí me encantan porque siento que resaltan más mi tono de piel y no sé chicos siento que este color es perfecto para nosotras las morenas no sé ustedes qué piensen. Pero bueno volviendo al tutorial aplicamos un poquito de corrector en la parte interna de nuestro párpado y lo vamos a estar difuminando para la parte de afuera de nuestro párpado. Así aplicamos una sombra vainilla en la parte donde aplicamos el corrector para que resalte más nuestro ojo y le dé un poco más de luminosidad y nuestros ojos se vean más grandes por si tenemos el párpado caído. Vamos aplicándolo todo y luego volvemos a difuminar con una brochita de los cabellitos sueltos. Como ya les dije es bastante fácil hacer este difuminado. Ahora simplemente limpiamos el área con una toallita húmeda y pasamos al maquillaje del rostro. Estoy utilizando este primer el Porefessional de Benefit. Lo voy a aplicar más en las áreas donde mis poros están abiertos porque según este primer hace que disimulen los poros. Luego vamos a aplicarnos unas pestañitas postizas o tu rímel si gustas. Y ahora sí pasamos a la base. Esta es la de Kat Von D y la voy a estar mezclando con la de Milani por si esta base me queda un poquito clarita. Y la voy a estar difuminando toda con mi Beauty Blender. Si tú tienes alguna clase de marquita, españo, acné o cualquier cosa que tú quieras ocultar. Te recomiendo muchísimo esta base ya que es de máxima cobertura y la verdad es que no reseca la piel. Ahora le voy a dar luz a mi rostro con este corrector de Revlon. Como ya saben me lo voy a estar aplicando en las ojeras, el tabique de la nariz, la frente, un poquito en el mentón y el arco de cupido también. Lo voy a estar difuminando con la Beauty Blender y luego voy a estar sellando toda el área donde apliqué el corrector con un polvo traslúcido. Este es el de Laura Mercier y lo voy a estar aplicando con una brochita muy suavecito para no barrer la base. Luego regresamos a los ojos y voy a estar tomando la sombra café para estarla aplicando en el área del agua simplemente para delinearla y luego voy a tomar un color blanco satinado para que le dé un poco de luz al lagrimal y nuestra mirada se vea más bonita. Y con esto ya damos por terminado el maquillaje de los ojos. Luego con el Hoola de Benefit voy a estarle dando más dimensión a mi rostro y si tú no sabes dónde va tu contorno haz la trompita de pescado y donde se te hunda en los cachetitos es ahí donde debes de aplicar el producto. También voy a contornearme la nariz porque como ya saben lo necesito. Luego con una brochita vamos a difuminarlo para que no quede la línea así muy marcada sino que se vea como una sombra natural podríamos decirlo. Luego voy a estar aplicando un rubor. Este el que voy a aplicar es el de MAC. Es en un tono rosita satinado y lo voy a estar aplicando en las bolitas que se nos hacen cuando sonreímos. Un poquito arriba donde está el bronzer. Luego voy a estar mojando mi brochita para que a la hora de que aplique mi iluminador que es el de Physician Formula este tenga más pigmento y brille más mi rostro ya que como saben tengo la piel bastante seca y más en esta época así que necesito darle un poquito de ese glow a mi rostro para que se mire más sanito y no verme tan seco y acartonada. Entonces creo que necesito bastante aplicarme este iluminador. Como ya vieron me lo estoy aplicando casi casi en toda la cara y ahora sí pasamos a mi parte favorita pero a la vez bastante complicada ya que no soy tan buena aplicándome labial y más si es en estos tonos bastante oscuros pero son mis favoritos. Así que ya después iremos mejorando pero bueno este este color es de Gerard Cosmetics se llama Buzz Lady y con esto ya damos por terminado el maquillaje. Si tienen algún errorcito simplemente toman su esponjita y se limpian el área donde se hayan manchado y bueno espero que este look les haya encantado tanto como a mí. La verdad estos colores a mí me fascinan pero bueno espero que les haya gustado y si eres nueva por este canal no te me vayas sin antes suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis vídeos y yo te veo en el siguiente vídeo. Bye!